Es una maniobra muy complicada Lo grito de Antigna, que delicia Ya, para no hacer nada El vino sigue Chas, pero... Hombre, no Ya veo que me escale el guapo, tífalo No sé qué sucede Digo que es de algo Eso es lo que yo creo que sucede No, hombre Mano, antes que te diga la cosa te va pasando ¿Seguro? Pregúntale a él Mira esa... ¡Ay no! No 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 v no 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 no